La Vespertina, un podcast del País México. Y quiero expresar mi respeto y mi afecto a los militantes, cuadros, dirigentes que han venido de cada una de las entidades federativas para participar en este trascendental evento. Es un privilegio encontrarme ante la rica y plural representación del PRI. 13 de agosto de 2017, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en la Asamblea Nacional Ordinaria del PRI. Me siento muy honrado y lo quiero subrayar porque es un verdadero privilegio estar aquí, honrado de estar entre ustedes y de ser uno de ustedes. El destino inmediato de México está en las manos del PRI. Esta frase pudo ser, en alguna época, un eslogan político. Pero en esta ocasión no es propaganda de los viejos tiempos del partidazo. Hay quien cree que estamos hablando de algo muy puntual, de un pronóstico exacto. Y es que diversos expertos han dicho que habrá un antes y un después con la reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa ley verá la luz si y solo si el PRI le entrega al gobierno los votos que le hacen falta para lograr las dos terceras partes que se requieren para un cambio constitucional. ¿Qué hará el revolucionario institucional? Partido que prometió, en el marco de las elecciones del 6 de junio, que sería parte del bloque opositor que impediría a López Obrador ejecutar cualquier regresión. La dirigencia nacional priista ha pedido tiempo para procesar sus decisiones, mientras AMLO, el PAN y algunos notables exdirigentes del tricolor instan a Alejandro Moreno a definirse ya. Lo que está en juego, además del modelo eléctrico de México, es, a decir de varios opinadores, la supervivencia misma del partido que perdió la presidencia en el 2018. Aquí en la vespertina, un expresidente del PRI, César Camacho, la ex candidata priista a la gubernatura de Tabasco, Jorgina Trujillo, las investigadoras, Soledad Loaesa y Sara Serskovich, y el analista Sabino Bastidas, nos plantean los escenarios y sus implicaciones del entuerto en que se encuentra metido el partido que gobernó a México durante 70 años seguidos. Soy Salvador Camarena, bienvenidos a la vespertina. ¿Qué irá a hacer el PRI? Como soldados de la patria, los PRIistas debemos salvaguardar el proyecto de país. Vamos a una batalla decisiva para México. La vespertina. Bueno, ¿cómo estás? Aquí debo el honor, es un privilegio. Al contrario, bienvenido a la vespertina. Ya estamos grabando, Sabino Bastidas, analista político. Oye, Sabino, con la iniciativa del gobierno, ¿presenciaremos un debate técnico o un debate político? Desde mi punto de vista, la agenda planteada por el presidente tiene un corazón estrictamente político. El presidente, en cualquiera de los dos escenarios de la reforma eléctrica, ganando o perdiendo, creo que sus incentivos son políticos. Y yo creo que su decisión de plantear una reforma eléctrica, así como algunas otras decisiones de su gobierno, están orientadas a recuperar la legitimidad política de los grupos de izquierda que en México cuestionan que este esté siendo un gobierno de izquierda. Hay una base política y social de López Obrador que considera que no es un gobierno de izquierda, que considera que ha sido un gobierno de izquierda insuficiente, demasiado pragmático quizás, y que lo están presionando al interior del movimiento, que no solamente del partido Morena, para que él tenga decisiones más de izquierda. Y creo que la reforma eléctrica es una señal en ese sentido. Ahora, en ese terreno no debería sentirse incómodo el PRI, el PRI convencional, digamos, en una agenda más de avanzada, más progresista, de izquierda nacionalista. El PRI es un partido que desde hace muchos años tiene dos corrientes al interior. Hay una corriente nacional revolucionaria que es heredera de una revolución que tiene una visión más nacionalista. Lo ha detectado muy bien López Obrador cuando lo pone en términos de Lázaro Cárdenas o Carlos Salinas de Gortari. Ese es un PRI. El otro PRI es un PRI mucho más neoliberal, más partidario del mercado, más tecnócrata. Esos dos PRI han estado en pugna en los últimos 30 años. Ese PRI nacionalista fue el que rompió con el PRI liberal con Miguel de la Madrid y que dio lugar al Frente Democrático Nacional y al ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo fuera del partido. Esas dos corrientes siguen en pugna al interior del PRI. Claramente el PRI más nacionalista se siente identificado con una reforma como la planteada por López Obrador. El PRI más liberal de la última administración rechaza completamente esta reforma y le costó mucho trabajo al PRI la construcción de la primera reforma energética en esos términos. Entonces, el PRI está esencialmente dividido porque no ha tomado una decisión de cuál de los dos PRI van a ser el PRI del futuro. Si va a ser un PRIismo más cercano al socialismo, al internacional socialista o a la izquierda, o va a ser un PRI más liberal, más cercano al mercado o al liberalismo. Y en esa contradicción está atorado y López Obrador sabe que el PRI, en materia de electricidad, ese es un tema que lo divide, que siempre lo fractura, y él sabe lo que le puso al PRI en el frente. En las bancadas también está reflejada esa disyuntiva o esa bipolaridad dentro del partido. Tenemos a El Defonso Guajardo, por ejemplo. Parece inconcebible que vaya a votar a favor de una reforma así. Alguien que viene de la Secretaría de Economía, del presidente Peña, y otros más. El propio Enrique Ochoac, pues es exdirector de la CFE y un promotor de esa reforma. ¿Se rompería si se llega a manifestar una división clara de parte de la bancada votando en contra, la bancada de diputados, y parte de la bancada apoyando al presidente López Obrador? Desde mi punto de vista, el PRI no puede votar en bloque porque no hay claridad en la bancada en una sola posición. Hay muchos temas de expedientes, de temas en las procuradurías, de temas de corrupción, que presionan con intereses que van más allá de la ideología al PRI en este caso. Yo te diría voto por voto y expediente por expediente. Cada voto que se va a plantear por parte del PRI puede tener atrás expedientes personales particulares de equipo que estén relacionados con la votación. No creo que el PRI pueda votar en conjunto, en un solo sentido. Y creo que lo que hay que ver fino en la votación es el quórum, la salida de los PRIistas del recinto puede ser el mecanismo a través del cual se le obsequia al presidente parte de la votación y con 15, 20 votos en un escenario de 350 votos de quórum, el partido gobernante necesitaría alrededor de 20 votos, 20 y tantos votos. Entonces, no todos los PRIistas tienen que votar a favor de esta reforma. Bastaría con que no estuvieran en el recinto para ayudar de alguna forma y seguir con los compromisos y la agenda que puedan estar negociando el PRI y el presidente. 5 de octubre de 2021 Andrés Manuel López Obrador presidente de México. Ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues el PRI tiene una oportunidad para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos? Entonces, si es un momento de nuevo definitorio, vamos a ver qué resuelven. Me da mucho gusto conversar en La Vespertina con la exdiputada Georgina Trujillo Zendella. Ella es de Tabasco y ella presidió en la anterior legislatura la Comisión de Energía, además de otras experiencias ahí dentro del Partido Revolucionario Institucional. Georgina, bienvenida a La Vespertina. Muchas gracias, Salvador. Es un gusto estar contigo y tener esta oportunidad de platicar de un tema tan relevante. Está el PRI inmerso en una discusión. Creo que esa es una buena noticia. Ya hay voces expresándose sobre lo que tendría que hacer el Revolucionario Institucional una vez que el presidente López Obrador los ha emplazado a que sean ellos los que le den los votos que necesita para pasar la reforma constitucional en torno a la energía eléctrica. Georgina, ¿cuál es tu posición sobre lo que está debatiendo el PRI? ¿Tú qué aportas a ese debate? Bueno, a mí me parece que el debate tendría que ser muy claro al interior del partido. Es queremos ser un partido que vea un México de futuro o que vea un México regresando al pasado. Me parece que ese es el punto toral del debate, Salvador. No creo que sea un debate en torno a la reforma per se. La reforma desde mi punto de vista es absolutamente inadmisible, es decir, habría que desecharla en sus términos. No puede ni siquiera modificarse para mejorarse. Eso no se puede mejorar. No tiene arreglo. No tiene remedio. Como dicen los yucatecos, lo que no tiene remedio no tiene remedio. Me parece que definitivamente el debate te repito es México del futuro o México del pasado. Yo sí creo efectivamente, como ya lo han señalado algunos destacados priistas, que si el PRI vota a favor de esta reforma, pues nos va a absorber Morena, porque ya no tendríamos manera de diferenciarnos de ellos. ¿Crees que la dirigencia nacional actual esté abierta a escuchar múltiples voces y que el debate vaya en serio? Yo espero que así sea. No soy muy optimista en lo personal, Salvador, pero espero que así sea y que al final del día los propios priistas que hemos expresado nuestro sentir en relación a esta reforma, pues se nos escuche y que al final podamos ver un partido que salga cohesionado con una propuesta de defensa del México del futuro, insisto yo. ¿Ves un escenario donde haya dos PRI, dos bancadas del PRI, sobre todo en la Cámara de Diputados, votando uno a favor? Es probable. ¿Sí? Es probable, es probable porque si Alejandro Moreno, nuestro presidente nacional, se inclina por favorecer la propuesta del presidente, definitivamente en la bancada hay un número importante de gente que pues él puso como diputados que son incondicionales de él y eso sería muy probable que ese grupo de diputados votara junto con su líder. Pero yo espero que pues Alejandro y esa bancada que son básicamente plurinominales pues tengan tengan la capacidad de realmente dimensionar el gran daño que le estarían haciendo al país si esa reforma se aprueba y que voten a favor de México, no a favor del presidente. 5 de octubre de 2021 Alito Moreno, presidente nacional del PRI. Nadie presiona al PRI, nadie, ni el gobierno, ni los sectores, ni los empresarios, nadie. El PRI es un partido político que ha construido este país, que construimos las instituciones y basta solo con mencionar que las grandes reformas de este país han salido con el PRI en el gobierno o en la oposición. Entonces, el PRI será un partido responsable, pero en el Congreso tenemos que venir a discutir, a debatir, pero sí dejar claro que lo que hemos propuesto es ir a la amplia discusión. No hay prisa. ¿Cuál es la prisa? Me da mucho gusto recibir en La Vespertina a César Camacho, por supuesto, mexiquense, ex gobernador del Estado de México, ni más ni menos, y expresidente nacional del PRI. César, bienvenido a La Vespertina. Gracias, César Salvador, pues en La Vespertina y en la matutina, en la nocturna, que me digas. Gracias. Gracias de verdad, qué gusto saludarte. César, desde la cultura priista, ¿cómo lees las diferentes posturas que se han venido manifestando? Claro, en ocasión de la iniciativa que presentó el presidente López Obrador de reforma a la industria eléctrica, pero que nos hablan del PRI que hoy está discutiendo también una ruta hacia el futuro. Primero, Salvador, vale la pena precisar que el PRI que en pocos años, ocho, va a cumplir cien, ha tenido siempre una gran capacidad de adaptación y yo diría de anticipación. Es decir, siendo, déjame decirlo, con alguna dosis de retórica, sustancialmente el mismo, es un partido distinto, es un partido que siempre se ha adaptado a los tiempos e insisto, y eso creo que es el reto de cualquier institución política, de anticiparse para ser una opción atractiva para el electorado. Entonces, el PRI tiene el enorme reto de ser muy congruente, de, diríamos coloquialmente, de no rajarse. Cuando se hizo el Pacto por México, ningún tema, ninguna reforma sustancial fue casual, sino el planteamiento inicial fue qué hacemos para que México sea un partido moderno, sea competitivo, y la competitividad no solo radica en la actitud para competir, sino en la aptitud para ganar en medio de la competencia. O sea, la reforma al sector energético iba en el rumbo de no perder, por supuesto, rectoría, el Estado mexicano, pero sí mostrarse como un país de avanzada, como un país que daba juego sin que dejara de considerarse en el núcleo de las reformas el interés superior de la nación, de los mexicanos. Por eso el PRI, para ser muy exactos, tiene el reto de ser congruente y si puede, que quizás haya que discutirlo y se puede, si se tiene que cambiar, tiene que justificar cómo es que cambia o por qué cambia. No puede hacerlo sin manifestar un nuevo diagnóstico y una razón del nuevo voto. Efectivamente, si se tuviera que cambiar la posición, hay que discutirlo y más le vale al PRI no solo discutirlo en casa, sino discutirlo de cara a la nación. César, se manifestaron cuatro no solo correligionarios tuyos, sino también cuatro expresidentes, es decir, cuatro como tú que han tenido los destinos del partido en las riendas de los destinos en las manos. Y básicamente, resumo esta mesa de periódico Reforma de este fin de semana en dos cosas. Uno, el riesgo de convertirse en un satélite del movimiento del presidente López Obrador si no se manifiesta claramente una posición, ellos decían incluso una oposición a esta iniciativa. Y por otro lado, el riesgo de que no haya un debate y que no sean escuchadas las voces al interior del PRI. Tú te manifiestas en coincidencia con estos cuatro correligionarios tuyos, por supuesto Dulce María Sauri y está Enrique Ochoa, Pedro Joaquín Cotwell y Mario Javier Beltrón. ¿Dónde te posicionas tú, César? Con ellos, absolutamente. Conozco el contenido de esta mesa y por supuesto que lo suscribo en, diríamos que en todos sus términos. Ahora, creo que parece un juego de palabras, Salvador. No necesariamente tiene que ser, diríamos, una oposición como algo inamovible, dogmático. Los dogmas son propios de las religiones, no de la política. Pero sí debe haber firmeza en las posiciones porque la firmeza da certeza a mí me parece que convertirnos en un satélite no solo es peligroso, sino es letal. Lo peor que nos puede pasar es caer en la intrascendencia, o sea, que lo único que importe del PRI sean los votos y bueno, aquí no puede darse cabida a la ingenuidad. El presidente y su partido nos están tendiendo una trampa y están esperando pacientes que caigamos en ella. Desde el planteamiento de con quién están, con Cárdenas o López Mateos o con Salinas, bueno, además de ser maniquea, es absolutamente malintencionada y bueno, tan simple como que los dos expresidentes queridos, respetados, admirados, guiaron al país uno hace casi 100 años y es decir, poco menos y el otro hace 60. Es decir, no solo el país era otro, el mundo era otro. Claro, el mundo legislativo es para discutir, entonces, yo también creo que hay que mostrarnos absolutamente abiertos para discutir, oye, y si hay disposición como creo que debe haber en cualquier proyecto legislativo para hacerle enmiendas, ajustes, cambios a la iniciativa, ¿podemos ir para adelante con ella? Quizás sí. César Camacho, ¿crees que haya de verdad posibilidades a que el interior del PRI dirigido por Alejandro Moreno se dé un debate enriquecedor para la vida de los PRIistas, ilustrativo para la política mexicana y sobre todo de viabilidad o no de la iniciativa del presidente López Obrador y sus implicaciones? Yo creo que más nos vale, Salvador, más nos vale que abramos el debate y no es que los expresidentes tengamos una voz que pese más que otras, pero tampoco puede pesar menos y yo diría que, por eso dije que más nos vale porque, a decir verdad, hoy en la comunidad abierta, en la ciudadanía, en lo general, hay desde una actitud de rechazo a las posiciones del partido o de incredulidad respecto de nuestra capacidad para cambiar, para adaptarnos y quizás en el mejor de los casos de cierto escepticismo, cómo hacer que la gente que los no PRIistas y hasta los PRIistas que a veces dudan de mantener firme su posición, cómo hacer que vuelvan los ojos hacia acá, hablo de la ciudadanía en general, bueno, con posiciones inteligentes porque a la vuelta de la esquina hay elecciones y es otra vez la aduana por la que tenemos que pasar, más vale que lleguemos bien armados y en este caso las mejores armas son las ideas, las propuestas socialmente atractivas. 11 de octubre de 2021, mensaje en redes de Ricardo Anaya, excandidato presidencial por el PAN. Yo hoy les pido a las legisladoras y a los legisladores que no se dejen intimidar y lo digo por experiencia, este gobierno persigue a quienes pensamos distinto pero hoy México necesita que actuemos por convicción, México necesita legisladores valientes, voten en conciencia por el futuro de México, ahí no caigan en sus trampas, no, no se trata de escoger entre Lázaro Cárdenas y Carlos Salinas, eso es tener los ojos puestos en la nuca, uno fue presidente hace casi 90 años y el otro hace más de 30, se trata de escoger entre ideas viejas o tener visión de futuro. La Vespertina Me da mucho gusto recibir en La Vespertina a la profesora emérita del Colegio de México Soledad Loaesa, Soledad bienvenida a La Vespertina. Muchas gracias por la invitación. Soledad, estamos en una coyuntura en donde resulta que el PRI va a ser el partido crucial dentro de la negociación en cuanto a la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Hay margen para esperar que el PRI se muestre abierto a valorar la iniciativa y sus implicaciones y por tanto resuelva más allá de lo que se dice en los medios de que lo hará o por presiones, porque lo chantajean con expedientes o por conveniencia propia. Hay margen para esperar de este PRI una valoración del papel que jugaría la trascendencia de la iniciativa, sus implicaciones económicas y que actuara, digamos, con otro espíritu que no fuera desde el chantaje, desde el miedo o desde la conveniencia. Yo creo que sí lo hay y lo que está en juego es la fe de los PRIistas en las reformas de los gobiernos anteriores. Está en juego esa fe porque ellos se comprometieron con el proyecto, los proyectos que presentaron los gobiernos PRIistas y también los panistas, todos ellos orientados hacia una política económica neoliberal, pero también yo creo que están muy tentados por la persuasión del presidente López Obrador y por la presentación que les hizo de las alternativas. Es decir, hizo un llamado a su nacionalismo e incluso les presentó la alternativa de ser como López Mateos o ser como el presidente Salinas. El presidente López Mateos tiene más prestigio que el presidente Salinas. Ahora, lo que el presidente López Obrador no ha aclarado es que si el presidente López Mateos asumió la responsabilidad de la industria eléctrica fue porque estaba en bancarrota la empresa y el gobierno tuvo que intervenir para sacar adelante ese tema, ese problema. Después se revistió de una acción nacionalista comparable a la expropiación petrolera, pero desde luego son dos problemas completamente diferentes y dos temas que no tenían nada que ver el uno con el otro. Entonces, lo que está haciendo el presidente López Obrador es tentarlos con el prestigio del pasado, pero no sé si es una tentación que valga la pena considerar porque ya sabemos que el presidente los tienta con una cosa y el día siguiente les reprocha haber caído en la tentación. ¿Se van a poder los periodistas sustraer de esa, pues parece una llave de lucha libre entre el chantaje y el acorralamiento histórico? Yo creo que tienen que mostrar fortaleza de carácter, tienen que mostrar cierta templanza, y tienen que mostrar hasta qué punto su compromiso con los presidentes anteriores o con los proyectos anteriores de gobierno era un compromiso firme o si era también un cascarón o una actitud que asumían porque así se les había instruido. Yo no sé si los diputados ahora están conscientes de las razones y de los argumentos por los cuales se votó la reforma. Yo no sé si conocen los porqués. Me da mucha curiosidad saberlo porque si ellos conocen esos argumentos entonces a lo mejor pueden resistir la tentación que les está presentando el presidente. Yo creo que lo que sería la obligación del presidente del partido hoy en día es explicarles a los militantes y a los diputados por qué se votó la reforma y no únicamente asumir una actitud de ofendido porque no lo invitaron a la reunión o de ofendido porque no lo tomaron en cuenta. A mí me llama mucho la atención que nuestros políticos y sobre todo cuando se trata de la vida partidista actúan como si estuvieran en un club de amigos y se ofenden y se enojan y cuando ese tipo de sentimientos personales pasan a un segundo lugar son relegados cuando se está tratando de una lucha política. ¿Ves en la oposición la posibilidad de que se dé un debate que precisamente ponga elementos tanto técnicos como políticos al alcance de la ciudadanía y esto no sea pues nada más una presión entre Palacio Nacional y pues Insurgentes Norte? Yo lo que he visto es que efectivamente hay una hay muchos argumentos y mucha información de parte de los expertos y de parte de los periodistas en relación con la reforma eléctrica pero lo que no he visto es que los partidos hayan asumido esa función y yo creo que tendrían que hacerlo porque no necesariamente esos artículos de los expertos y de los líderes de opinión llegan al público en general. creo que ahí sí hay un pequeño problema. Me da particularmente gusto incluir en esta vespertina a una vieja amiga con la que reflexionamos muchas cosas Sara Sefcovich escritora e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México de verdad te la aprecio mucho conversar Sara Al contrario muchas gracias es un honor para mí Sara hemos hablado para esta entrega de la vespertina con César Camacho exgobernador y exdirigente nacional del PRI con Sabino Bastidas analista con Soledad Loaesa con Georgina Trujillo que es excandidata del PRI en Tabasco pero quería cerrar contigo para tocar fundamentalmente en la coyuntura del PRI en este callejón en que se encuentra tiene que tomar una decisión de si apoya o no al presidente López Obrador con una iniciativa eléctrica que los expertos coinciden que sería en muchos sentidos muy perniciosa para el modelo que se está instalando por un lado de energías limpias y por otro lado de competencia que produzca eventualmente mejores tarifas para los consumidores con eso que se ha venido discutiendo y tú lo sabes muy bien las últimas semanas yo quería decirte que nos ayudaras a dimensionar el sentimiento de en esta coyuntura en el año 2021 estar otra vez a la expectativa de qué va a hacer el PRI no es un poco como curioso o fatídico que de nueva cuenta estemos en manos del PRI mira esto desde mi punto de vista lo generó directamente el presidente López Obrador o sea desde que él tomó el poder es decir prianista era el peor insulto que se podía decir y casi siempre venía acompañado por no decir siempre de chayoteros corruptos todo lo demás que siempre se ha dicho de repente no tienen mayoría calificada necesitan ese apoyo y entonces el PRI vuelve a ser nuestro amigo encontramos un gobernador priista que termina y lo invitamos a trabajar en nuestro gobierno ¿me entiendes? entonces empezamos por la buena a buscarles la cara pero con una amenaza por atrás que todos sabemos que existe todo el tiempo de aquí está el SAT y aquí está la WIF y aquí está la Fiscalía y pues o te cuadras o te vamos a perseguir todo mundo en esta vida tiene cola tenemos cola que nos dicen y si no pues se nos inventa porque también con la manera en que están hechas las leyes mexicanas eso es muy fácil así es entonces se está como planteando esto que el presidente lo creó había una absoluta división cuando Morena tenía la absoluta mayoría y no los necesitaban y hoy pues les estamos haciendo la barba y las amenazas todo al mismo tiempo el PRI tú lo sabes muy bien siempre si hay mucha gente que tiene cola que le pisen pero además de veras todos los primeros años del gobierno morenista ahora del gobierno de la llamada 4T no tenían ninguna mayoría y francamente hicieron un papel muy triste y muy lamentable nunca levantaron la mano nunca opinaron nunca dijeron nunca pelearon aunque ellos supongan y digan y nos quieran convencer que sí y yo creo que es porque la gente que estaba en el Senado y sobre todo en la Cámara de Diputados sabe que es muy perseguible entonces pues están callados están muditos y ahorita de eso dependerá cómo se van a aportar es muy curioso que haya sido el propio presidente que los derrumba el que los levanta el que les ofrece el que los acusa el que los amenaza pues sí porque lo que necesita son esos votos y aquellos pues van a reaccionar en función estrictamente de sus necesidades personales no creo que vayan a funcionar como partido ojalá fueran porque muchísima gente del partido no está de acuerdo con varias reformas en particular estamos hablando ahorita de la reforma eléctrica yo no estoy juzgando aquí la reforma eléctrica si es buena o mala eso habría que analizar de otra manera estoy nada más pensando en cómo van a votar estas gentes que tampoco la han analizado que tampoco parece que estén dispuestas a realmente votar por algo que les parezca lo mejor para los mexicanos sino lo mejor para cada quien con la cola que tiene atrás va a ser un voto tú lo prevés de mera conveniencia aunque podría ser me hiciste pensar en aquella frase del beso de Judas es decir si les da una muestra de cariño en donde va implícita toda una condena 100% y además pasando esto si no se sacan los votos necesarios van a ser los responsables y si sí se sacan los votos necesarios vamos a regresar a las acusaciones de ustedes destruyeron todo y nosotros lo estamos componiendo o sea esto es el discurso que ha estado puesto todo el tiempo el poquito cariño o la poquita amistad que se pudiera demostrar con estos que están entrando a trabajar para el gobierno son solamente para conseguir esos votos y si no se consiguen o si sí se consiguen después todo va a regresar a ser como es algún atisbo de esperanza de que el PRI va a entender la gravedad del momento y nos van a sorprender me encanta la gente con esperanzas la gente con esperanzas que piensa que algún día el PRI va a cambiar que algún día después de la pandemia todos vamos a ser diferentes y se va a morir el capitalismo y el neoliberalismo bueno hay mucha gente que lo piensa te pido que entrevistes a esos a mí cuando me hablas soy la persona que siempre cree que no cambian y que todos queremos volver a lo mismo no necesariamente se va a poder porque también hay otras circunstancias pero de que esa sea la voluntad no me cabe la menor duda Sara no sabes que gusto me ha dado conversar contigo aquí en la vespertina te agradezco mucho esta oportunidad gracias como siempre por escuchar la vespertina en la producción Omar Morales en los micrófonos Salvador Camarena hasta la próxima vamos a la batalla por un futuro que asegure bienestar y oportunidades para todas y todos los mexicanos vamos a la batalla con el orgullo de llevar en el emblema de nuestro partido los colores de nuestra bandera y sobre todo vamos a la batalla con la seguridad de que México gana cuando gana el PRI México gana cuando gana el PRI vemos todo por México por México por México siempre por México esa es la convicción del PRI gracias la vespertina un podcast del país México ¡Gracias! Gracias.